Te saludo a Ronald Vásquez y bienvenido al canal de Video Marketing Viral y en este nuevo tutorial te explicaré cómo convertir a blanco y negro una fotografía y para ello usaremos un programa llamado Fireworks el cual nos permitirá fácilmente hacer eso. Empecemos. Y previamente debes haber instalado el programa Fireworks o también llamado Adobe Fireworks el cual nos permitirá de una forma sencilla convertir cualquiera de nuestras fotografías a blanco y negro y te voy a mostrar ahora cómo hacerlo. Y me voy a mismo al programa Fireworks. En mi caso estoy usando una versión antigua de Fireworks pero sin importar qué versión tengas instalada podrás aplicar este efecto de blanco y negro a cualquiera de tus fotografías. Entonces ahora aquí vamos a abrir la fotografía con la cual vamos a trabajar. Me voy al menú archivo, hago clic en abrir y ahora ubico en mi disco duro la imagen, la selecciono y después hago clic en el botón abrir. Y esta es la fotografía, la voy a ampliar al 100% aquí fíjate en la parte inferior derecha. Voy a seleccionar el 100% para verla en su totalidad. Bien, después en la parte superior en el menú comandos, hago clic ahí y ahora me ubico en la opción creativo. Seguidamente aquí encontrarás la opción que dice convertir en grises. Entonces haces clic en esa opción y fíjate de esa forma acabo de convertir rápidamente mi fotografía a blanco y negro. Entonces repito, lo único que deberás de hacer es abrir la fotografía y después en el menú comandos ubicarte en creativo y después hacer clic en convertir en grises. Eso sería prácticamente todo lo que deberás de hacer. Bien, y además de eso si deseas puedes mejorar un poco la resolución de tu fotografía. Y para ello fíjate aquí me ubico en filtros, en este símbolo que dice más, hago clic ahí y ahora me ubico en el menú perfilar y hago clic en perfilar. Exactamente aquí donde me encuentro, hago clic en perfilar y de esa forma la resolución de nuestra fotografía ha mejorado un poco. Y para que veas el cambio voy a desactivar este efecto que es perfilar, fíjate, lo voy a desmarcar. En este momento está desmarcado ya la opción de perfilar y ahora la voy a volver a marcar y fíjate el efecto. Es un efecto notorio y te sugiero también aplicarlo en tus fotografías, depende de ti hacerlo. Y por último lo que haremos es simplemente guardar los cambios, nos vamos al menú archivo y hacemos clic en el botón guardar. De esa forma ahora nos muestra esta ventana y hago clic en guardar como JPG en este botón del centro. Y eso sería prácticamente todo lo que deberemos de hacer. Bien, y con eso prácticamente he llegado al final de este tutorial donde te he mostrado como convertir una fotografía a blanco y negro usando el programa Fireworks. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo con tus amigos y dale en me gusta. Asimismo no olvides suscribirte, haz clic en el botón rojo, de esa forma recibirás los nuevos tutoriales que publicaré. Y si deseas también puedes seguirme en las redes sociales, en la descripción de este video encontrarás los enlaces hacia mi cuenta de Facebook, Twitter y Google+. Muchas gracias por tu atención, mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias. Gracias.